Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Bienvenidos, Creadores, a este, su podcast de tecnología y seguridad, de seguridad y tecnología. Y tenemos en esta ocasión una entrevista de seguridad. Y vamos a hablar acerca de cómo, o algunos tips, algunas mejores prácticas de cómo mejorar la seguridad en tu sistema Linux. No en cualquier Linux, déjenme decirle. Vamos a orientarlo más hacia Red Hat. Y tenemos un invitado aquí con nosotros. ¿También estás? Muy bien. Acá en Chihuahua, con frío, calor, que de repente se pone frío y de repente parece que es verano, pero ya vamos entrando la primavera. Exactamente. Está muy bien ese cambio de temperatura. Y déjame presentarte cómo es debido para que, como tú dices, la raza sepa con quién estamos hablando, ¿no? Iván Chabero escribió sus primeros programas en BASIC a los 10 años. En eso nos parecemos mucho. Lo primero que toqué fue lo mismo. Es promotor y desarrollo de software libre desde el 97. Cursó ingeniería en sistemas en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde también se dedicó durante 15 años, oye que aguante, a desarrollar y administrar sistemas de alta disponibilidad. Durante más de cinco años, fungió como Senior Software Engineer en Red Hat, donde actualmente es Curriculum Developer, desarrollando contenidos para los cursos de certificación de la misma empresa. Contribuye activamente en varios proyectos de software libre y código abierto como Fedora y Sotolito OS. Su empresa, Sotolito Labs, desarrolla sistemas de nubes personales y dispositivos embebidos enfocados a la privacidad. Es miembro fundador de Grupo Linux Chihuahua y catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuando no está domando ordenadores o programando, se le puede encontrar patinando en los skateparks de Chihuahua o en algún bar de la República tocando con su grupo Seis Pistos. 2, 5, 7 Se realizó un hackeo en la banca mexicana Un robo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado Este es el podcast de Creadores Digital Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información Pues ahí está la presentación como es de vida, señorón. Bienvenido a este, su podcast. ¿Cómo estás ahora, sí? No, pues muy bien. Muy contento de que me inviten a platicar. Siempre es bueno compartir lo poquito que sepa uno con la raza. Buenísimo. Oye, haces de todo, ¿eh? Nada más te falta ser chef para ya tener... Que también veo que publicas de repente algo de comida, de lo que vas haciendo. O sea, ya te falta poco, ¿eh? Para dominar todas las artes y ser Leonardo da Vinci, ¿eh? Versión 3.0. Versión Chihuahua. Región 4. No, pero es 4.1 porque estás muy al norte, ¿no? Pues en realidad ya me he cambiado de vivir al DF, pero ahorita pues vine a visitar a la familia, ¿no? Y a ver acá, ¿qué onda con los business, no todo? Buenísimo. Oye, pues si más quisiera entrar un poco en materia. ¿Por qué debería importarnos a todos la seguridad de nuestros servidores o máquinas Linux? Bueno, así que, ¿de neta se necesita o tú qué dices? Pues no debería, ¿ah? Deberíamos de todos de portarnos bien y que todos respetáramos las cosas que no son tuyas. Pero pues como dicen que es mejor pedir perdón que permiso, ¿ah? Es bueno siempre, pues por la misma razón más bien, por la misma razón por la que tenemos chapas en nuestra casa, en nuestros carros. Entonces, le ponemos clave hasta, a veces hasta la tele, ¿no? Para que los chavillos no vayan a ver pornos, ¿no? O algo así. Este, es necesario proteger nuestra información. Ahorita yo creo que la raza ya agarra un poco más la onda, la raza ya de veintitantos para abajo. Porque mucha parte de su vida se lleva digitalmente, ¿no? Su reputación, sus relaciones sociales. Hay mucha raza que le da más importancia a los comentarios que le den en Facebook que, o en mi, que ahora es TikTok, ¿no? Este, que, que los comentarios que le hagan, que les hagan en la calle, ¿no? Antes era más difícil que la raza entendiera por qué tiene que asegurar su, su computadora o los lugares donde almacena su información digital. Porque, pues, digamos, los, los, los papás de uno, ¿no? Los boomers que les dicen, eh, eh, todo lo movían de manera física. Y realmente no le daban mucha importancia a las cosas que no pueden tocar. Y de ahí viene, yo creo, también mucho historial de vulnerabilidades que tienen los sistemas Windows. Porque, pues, son usados mucho en oficinas y por personas que, que realmente, pues, no, no, no fueron versadas en computadoras, ¿no? Por ahí leí en un, un artículo en el que, en el que hablan de, de que existen nativos de Internet y migrantes de Internet, ¿no? La raza, por ejemplo, de mi edad, que son generación X, tengo 45. Somos migrantes de Internet o somos también los albañiles, ¿no? Que ayudamos a construirlo. Y, pues, los chavillos ya, este, ya nacieron ahí, ya dan todo esto por sentado. Y, pues, ya le dan un poquito más de importancia. Sobre todo, también, porque son cosas tan, eh, complicadas que muchas veces no sabemos lo sencillo. Curiosamente, usar la, usar la palabra sencillo, ah, enseguida complicado. Lo sencillo que es, a veces, eh, acceder a información sin permiso. Y, además, antes, el, el hecho de acceder a esta información, eh, o que pudieras accesar, era un reto. Yo creo que mucha gente o muchos hackers lo ven así, como un, un reto poder llegar a tener cierta información. Y, 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 de hecho, no sé si tú estés de acuerdo, Iván, ahora, el, el poner estas políticas de hasta dónde sí, que no, que te quedas tú, que me quedo yo. Ha sido difícil, ¿no?, de, de, de configurar, de poner estos límites, por así decirlo. Sí, porque, o sea, cuando, cuando, por ejemplo, cuando estás de manera remota, eh, pues, quieres que alguien acceda a tu información, ¿no?, si no, pues, simplemente desconectas tu computadora de internet o de cualquier red en la que estés. Pero como quieres que gente acceda a tu información, pues, tienes que establecer, eh, estos límites para que, si, ok, puedes ver mis fotos, pero no puedes ver el archivo donde están las contraseñas, ¿no? Exactamente. Es como, sí quiero, eh, mostrar cierta parte de mí, pero no quiero ventilar todos mis calzones, ¿no? O sea, necesitamos tener esas, eh, como divisiones y también necesitamos, eh, entender o de, pues, ahora sí que aterrizar de quién es la propiedad de la información, ¿no? Y todo esto, pues, vive en nuestros servidores, en nuestros servidores Linux, ¿no? Como dice el meme, ¿de qué está hecha la nube, papá? Pues, mayormente de servidores Linux, ¿no? Este, y bueno, pues, básicamente, eh, tenemos varias formas de, de poder vulnerar un servidor de este estilo, ¿no? Eh, tú estás más relacionado con el sabor Red Hat. Eh, ¿qué, qué se hace con, con, para poder, este, ir como asegurando un poquito estos servidores? Pues, bueno, eh, primero que nada, eh, hay que establecer la, la cosa básica, ¿no? La computadora más segura es la computadora apagada y desconectada de la red, porque hasta la pueden prender por red, ¿no? Entonces, eh, primero pensar, no existen las computadoras seguras y la única computadora segura es la computadora apagada, pero, pues, si, si está segura y apagada, pues, es inútil, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, también soy de Gentú, eh, y del, le, le, le entregué durante muchos años a Gentú, pero ahorita estoy más especializado en, en Red Hat. Eh, los, los sistemas Red Hat tienen básicamente las mismas, las mismas, eh, 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 usan las mismas, eh, técnicas y herramientas para, para protegerse contra, contra accesos, ¿no? Eh, podríamos dividir, eh, los, 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 digamos que los niveles de vulnerabilidad en, en, en vulnerabilidades de kernel, de aplicaciones, de red, de configuraciones y buenas prácticas, que son en su gran mayoría las, las, las que más nos, nos topamos, y de ingeniería social. Las de kernel, eh, son, son vulnerabilidades básicamente que están dentro del corazón de la computadora, este programa que se encarga de relacionarse con el hardware, de administrar nuestros procesos, nuestra memoria, y en general nuestros recursos, y, y están más enfocadas hacia el, el acceso de programas a lugares donde no deban. Eh, por ejemplo, eh, las técnicas, eh, herramientas más, eh, usadas para, a nivel kernel, son, por ejemplo, una onda que se llama packs, que es un conjunto de parches de kernel, que te convierte en la memoria, eh, la memoria, este, de datos, en, de solo, este, de no ejecución, y la memoria de, de programa, de, de solo lectura. Aquí con esto mitigamos una, una, una vulnerabilidad, o un, o una familia de vulnerabilidades, que se llaman buffer overflow, que si mal no recuerdo en español, se llama desbordamiento de pila, creo. Desbordamiento de pila, tienes que decirlo, ¿no? Es que casi uno nunca las dice en, en, en español, no, pues el, 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 el inglés es el lenguaje de internet, ¿no? Te comunicas más, más rápido, ¿no? Usando los conceptos ya ahí que todo el mundo maneja, hasta los chinos, ¿no? Este, entonces, bueno, estas vulnerabilidades consisten nada más en, decirlo es sencillo, pero encontrarlas es difícil, ¿no? Es, es básicamente encontrar una, una parte de un programa que esté escribiendo a memoria, que, y que no haga los chequeos de frontera, del tamaño de la variable donde se están almacenando, o de la memoria que se, que se reservó, se brinquen y se brinquen suficiente, estoy diciendo que le metan suficientes bytes a ese pedazo de memoria que llegue a la parte donde está el código del programa, porque tú cuando le insertas, este, datos a, a un programa, estás, estás insertándolos a la parte de, de, de memoria de, de datos, pero el chiste del, del, del buffer overflow es llegar a la parte donde se encuentran los, 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 el código, porque lo que quieres es ejecutar código, este, que no sea el que, el que venía en el programa, y en el kernel es donde son más sabrosas este tipo de vulnerabilidades, porque vas a tener de entrada privilegios de superusuario, ya no tienes que escalar ahí nada, es simplemente, si logras llegar, si le metes información a una variable y logras llegar al segmento de, de, de código, ya chingaste, o sea, ya, ya eres dios en esa computadora, entonces, el, 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 estos parches de packs, lo que, lo que hacen es que, pues, no se permita que se ejecute nada en, en, en el segmento de datos y no permite que se escriba en el segmento de código, existe otro que es comercial, que es, antes eran públicos los parches, pero ahora, eh, pues, yo creo que no les iba bien en el negocio y tuvieron que, este, hacerlo por suscripción, que se llama GR Security, que esos vatos, básicamente, son como, eh, el diccionario, de, de, de las, eh, ¿cómo se llama?, de las vulnerabilidades del, del kernel, ¿no?, por ejemplo, eh, eh, los parches de GR Security, eh, te protegen, de, de, de corrupción de memoria, que son los buffer overflows, que es, básicamente, packs, eh, unos parches para el compilador de, de, de C, el GCC, el de GNU, eh, que, que evitan malas prácticas a, 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 cuando está compilando, eh, tienen algunas ondas ahí de, de, de role-based access control, este, y unas que casi la raza no, no les pone atención, que es el hardening de file system, que es como, ay, es que ese endurecimiento se ve muy alburezco, ¿ah?, este, pero, pero bueno, ofrecen ese tipo de, de, de ondas, y, y existe también ya dentro del mismo kernel Linux, que eso ya viene por default activado, una cosa que se llama K-A-K-A-S-L-R, que es, ya se me olvidó, este, kernel access randomized, no sé qué, eh, que por aquí lo apunté, porque nunca me aprendo ese acrónimo. Ya, eso es para que, a ver, eh, la parte de los packs, como lo estabas comentando, es para, eh, que no puedan ejecutar, eh, código en la parte de memoria, ni, eh, almacenar, eh, datos en la parte de código, en la memoria, en la memoria de, de ejecución, ¿no? Sí, exactamente. ¿Esto nos tenemos que bajar? O sea, tendríamos que buscarlos en, en internet y bajarlos, eh, hay una distro que ya los trae, Red Hat lo ofrece, ¿cómo está el asunto con estos parches? Por ejemplo, en, en el caso de, 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 K-A-S-K-A-S-L-R, que es, que, eh, es, este, kernel address space layout randomization, ya es que está medio, está medio difícil aprenderse esto. Sí, es un trabajo de lenguas. Que este, básicamente, lo que hace también ayuda contra estos problemas de, de, de buffer overflows, eh, este, eh, cuando, cuando un programa se va a ejecutar, nunca se va a subir a la misma área de memoria. Se, se, se sube de manera aleatoria. Entonces, si tú escribes un exploit para, para ese, para ese programa, este, aún si el programa tiene alguna, algún problema de seguridad, va a estar bien difícil que el programa funcione más allá del momento en el que lo, lo lograste probar. O sea, porque cada vez que ejecute ese programa se va a ejecutar en un área distinta de memoria y luego puede meter, este, poquita basurita para que nunca sea el mismo tamaño y así. Sí, esa ya viene por default en todos los kernels, este, todos los linux la traen. De hecho, para, para no hacerle mala publicidad a los demás sistemas, este, la tiene también Windows y la tiene OSX, o sea, y obviamente OpenBSD, ¿no? Este, las partes de, de packs, eh, hay un esfuerzo para incluir esto dentro del, dentro del kernel, dentro del, del mainline, porque el problema, este, con este tipo de parches es que son muy intrusivos dentro de varias partes del, del, del kernel. Y, y la, y la, para poder meter parches, eh, al kernel generalmente, eh, lo que quieren es que sean muy granulares y este tipo de parches tocan muchas partes. Entonces, eh, son un poquito, eh, ¿cómo se puede decir? Se vuelven un poquito hasta cosas de política, ¿no? Porque, pues, tú traes un parche muy bueno, pero, pero el, los, los desarrolladores del kernel Linux dicen, oye, pues que está bien feo tu código. ¿Cómo que está feo si yo soy una reata, no hay cosas así? Entonces eso les pasó a los cuates de Herra Security, por ejemplo. No les aceptaban sus parches en el upstream del kernel y eventualmente pues ya ni siquiera tenemos acceso a ellos, ¿no? Y son unos parches muy buenos. También hay una onda que hay que habilitar en el kernel que viene también en los sistemas de Red Hat habilitado, que son los algoritmos criptográficos. Mucha raza no sabe, pero el kernel trae un conjunto de algoritmos criptográficos fuertes dentro de los módulos que genera uno. A excepción de Herra Security, todos estos los puede traer cualquier distribución. Red Hat, por ejemplo, también está haciendo un esfuerzo muy grande de backporting. Nada más que es difícil tomar los parches de Red Hat. O sea, backporting es, por ejemplo, se emitió una vulnerabilidad desconocida cuando existía el kernel 3 en el kernel 5 y pues se hace el backport, ¿no? Se agarra el código del kernel 5 que arregla esa vulnerabilidad y se le pone el kernel 3, que suena trivial, pero a veces no es nada, no es nada trivial y es un peña indiano. Y desafortunadamente el esfuerzo que se hace de Red Hat, que es muy, tiene gente muy buena trabajando en eso, tienen que hacer unos parches medio crípticos porque los de Oracle se dedican a agarrar el kernel, de hecho todos los urses de Red Hat ya es que tienen que hacerlos públicos, así como lo hace Centos, pero Centos pues es comunitario y gratuito. Los de Oracle agarran todo esto, igual que Centos, y venden su Oracle Linux, que es básicamente rel, pero sin hacer absolutamente nada de trabajo, ¿no? Entonces, pues de repente uno de otra distro batalla para tomar los parches de Red Hat. Ya, ya, ya. O sea, ahí realmente sí hay una diferencia en cuanto a también esos parches para que el trabajo se quede en casa hasta cierto punto, ¿no? Sí, o sea, y no lo hacen por dañar a la comunidad, lo hacen para que no se pase de lanza a Oracle, que sí son muy pesados de lanza esos datos. Ok, ok, gente de Oracle, aparezcase y díganos si es cierto, ¿no? Al rato me demandan, ¿no? Oye, y bueno, estabas hablando acerca de esto, parte de memoria, de esos parches, pero para llegar a la memoria tuviste que haber entrado al sistema, ¿no? ¿No? Inicialmente, como para entrar al sistema, pues tienes que llegar de alguna forma, es decir, tienes que estar conectado a la red y, pues, el primer paso es entrar por algún lugar, ¿no? En la parte de la red, pues tienes un montón de cosas, tienes desde servicios que están exponiéndose en un servidor Linux hasta, pues, administración con SSH. ¿Qué hay en la parte de redes? ¿Qué universo tenemos por ahí para poder fortalecer o proteger la cajita? Bueno, igual que, como les dije ahorita, ¿no? Este, la computadora mejor protegida es la que no tiene acceso de nada, ¿no? Pero, pues, quieres que la gente entre a ver tu paginita web o tu correo, tienes una aplicación o cosas así. Entonces, tu primera línea, digamos, tu primera línea de defensa es el kernel, que no tenga ningún bug, el protocolo, la implementación del protocolo TCP y P o el protocolo, el de Zamba o XYZ que estés usando, ¿no? Este, bueno, ya está más arriba, ¿no? Porque hay Zamba por TCP y P. Este, entonces, primero que nada tenemos el firewall integrado de Linux, que es el famoso IP Tables, ¿no? Este, que en realidad no se llama IP Tables, se llama NetFilter. Que, por cierto, hay un, ya se está trabajando, este, ¿cómo se llama? En un reemplazo de NetFilter, que tiene un poquito más de capacidades. Se llama NF Tables. Con, este, confieso que no soy tan, y hay uno que se llama AV Tables, que no soy tan, tan bueno para, para, digo, que no me lo sé tan bien. Este, pero por eso me voy a clavar en el, en el, en el, en el IP Tables, en el NetFilter. El NetFilter básicamente lo que hace es hacer filtrado de paquetes, ya sea bloqueándolos, dejándolos pasar, transformándolos o redireccionándolos. Es lo que nos hace, de hecho, para los que no, no sepan mucho de Linux, con el IP Tables podemos hacer hasta un, un, este, un firewallillo ahí que compita con un, con los firewalls comerciales, ¿no? Y así, este, este, lo más común que hacemos con, con el IP Tables es decirle bloquea todo. Esto, una estación de trabajo, por ejemplo, lo, lo normal es que traiga todo bloqueado. Este, pero dices, bueno, necesito que alguien entre a mi repositorio Git, porque aquí estoy programando con mis compas, ¿no? Entonces tienes que abrir el puerto de SSH, que es el puerto 22, entonces le dices, IP Tables, ábreme el puerto 22, que la neta, a mí siempre me han, se me han hecho horribles las reglas de, de IP Tables y siempre me regañan, pero yo uso el, el firewall DIM, que no es más que un, un, un pegamento encima de, de IP Tables para hacer más facilitas las reglas. Lo malo es que, eh, no, ese no, no lo recomiendo mucho si no te pones a revisarlo granularmente, eh, en, en, en servidores de producción porque mete muchas reglitas extras, entonces, eh, ahí sí, pues, Tables a mano te conviene más. Ya, 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 oye, eh, perdón que te interrumpa, la I en firewall D, firewall D es el que trae los sistemas, eh, sabor Red Hat, y, eh, el que trae, eh, los sistemas, eh, sistemas, sabor Debian es, este, UF, UFW, ¿no? Que es micro firewall o no es, eh, algo, algo así, no es, eh, como Easy Firewall, una cosa así. Sí, este, eh, no conozco bien lo que traigan los de, los de Debian, la verdad, y, pero hay muchos, hay muchos firewalls, hay hasta firewalls en Bash, o simplemente un archivo con, con las reglas y tú lo cargas al, al iniciar la computadora y así, o sea, en realidad firewall D nomás se tiene el nombre mamoncito, o sea, no es más que un conjunto de scripts de Python que te generan reglas de IP Tables, pero de una manera más sencillita. Ahí tú qué recomiendas, el que te ajuste, o sea, el que tú entiendas más fácil, o, o si hay alguna como línea para que sea compatible con otros, con otras, este, formas de trabajo, por así decirlo. Eh, yo creo que si vas a estar manteniendo, eh, un servidor, necesitas saber IP Tables a chaleco. Eh, si quieres, eh, puedes generar las reglas con, con, con firewall D, por ejemplo, este, pero las tienes, yo, yo sí recomiendo que las tengas a mano, o que si estás usando firewall D, le, lo revises bien, 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 cada brinco que dan tus paquetes, porque, eh, por ejemplo, a mí me ha pasado que, que yo tengo ahí mis reglitas en mi estación de trabajo, y la otra vez, cuando, o sea, Sandino Araico, ¿no? Me estábamos diéndolo, oye, cómo dieron brinco estos paquetes, y luego me puse a ver y lo, ah, hijo, sí, porque, como trata de firewall D, como trata de, 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 en, en su instalación de firewall, trata de, de abarcar muchos casos de uso, te genera muchas tablas, y terminan tus paquetes brincando mucho, entonces, si tienes un servidor, eh, no quieres que tus paquetes brinquen mucho, quieres que tus paquetes nomás pasen por las reglas que quieres, y, y, este, porque va a ser más rápido y más eficiente tu sistema. Claro, claro, y aprovechando el reviario cultural, este, saludo a, saludos a Sandino, que, igual, si nos llega a escuchar, pues, que se reporte también, ¿no? Que mande un mensajillo. Sí, me va a regañar por equivocarme con NFTables, pero, ¿qué tiene? Ok, oye, NFTables, dices que es la, la nueva, como, versión que va a reemplazar lo que es Netfilter, ¿no? Sí, no, es NFTables, se me, es que se me fue la onda. Sí, es, es, este, están, están, sí, cambiando un poquito esto, los, lo mantienen los de, los de Netfilters, este, pero ese no estoy todavía muy versado en él, de hecho, lo tuve que estudiar hace poco, pero, confieso que no lo he usado mucho, este, como no, no está tan, tan, eh, ¿cómo se llama? Eh, no está tan, tan distribuido. Este, todavía no, no, no está uno tan, tan familiarizado. Claro, pero bueno, si, si te estás metiendo, pues, también vale la pena que de una vez te puedas ir metiendo en esto, para que ya estés preparado cuando sea más popular, ¿no? Sí, sí, el NFTables lo que te permite un poquito, es el más, un poco más granular que, que, que IPTables, básicamente, y más eficiente. Excelente, oye, y de ahí tenemos también este, Fail2Ban, ¿no? Ah, sí, este, ese, eh, es un poquito ya más a nivel de aplicación, Por eso quise empezar con IP Tables, porque IP Tables es a nivel de kernel, o sea, este es un subsistema del kernel que se encarga de filtrar paquetes de internet, por eso se llama Netfilter. Este, y el que mencionas es una aplicación que te permite estar revisando bitácoras y hondas así para ver qué, para analizar el tráfico y ver si algo anda ahí sospechosón. Es un poquito como, bueno, me gusta pensar que es como un poquito como un IDS, ¿no? Pero, personalmente, a mí me gusta más Snort para este tipo de cosas, que te permite también estar checando bitácoras y sobre todo estar checando detección de intrusos, pero a nivel acceso de red, no a nivel acceso de bitácora. O sea, tú puedes estar ejecutando tu Snort. Ok, no es capa de aplicación, es nivel red, ¿no? O sea, está en la parte de paquetes y captura las plazas. Exactamente, lo pones, es como un sniffer, básicamente, que está revisando comportamientos, así como las reglas de spam, hay reglas para Snort, en las que la comunidad las está generando. Y si existe un cierto comportamiento de los paquetes, este, por ejemplo, te están entrando 20 millones de ACS por SSH. Ah, cariño, pues ahí tienes un ataque de brute force, ¿no? De que están tratando de aventar muchas contraseñas y te avienta una alarma y tú ya sabes que, que este, qué medidas tomar, ya sea dar de baja el SSH. Este, o, o por ejemplo, que aquí me, aquí me gustaría entrar en esta parte porque iba lo de, lo de mismo IP tables, que, que te sirve para mitigar este tipo de cosas. Digamos que tú estás ya sea viendo bitácoras o estás con, con el, con un IDS de, de, a nivel de red y detectas que estás teniendo un ataque de fuerza bruta por SSH, que son muy comunes. Entonces, tú lo, tú puedes hacer, lo primero que, 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 que puedes hacer es seguridad por oscuridad, que es súper, que es súper penado, ¿no? Te la, te la riegan y así, pero mueve de puerto, este, tu SSH. O sea, el puerto estándar del SSH es el 22, este, te mueves al, al 1035, este, y la mayoría de los robots que hacen los chinos y los rusos, eh, van a estar, este, este, yéndose hacia el puerto 22, este, entonces, eh, pues. Intentando un handshake de tipo SSH, ¿no? Digo, ya también hemos visto que hay arañas más elaboradas, ¿no? Este, y aprovecho el paréntesis para también presentar a, a Iram, Iram Camarillo, que se nos acaba de unir, andaba por ahí, este, ocupadillo, pero ya, ya está con nosotros en, en el chat. Y, y quiero retomar esa parte porque, eh, alguna vez hicimos un, un honeypot con un snort, eh, estuvo configurado por ahí para ver si había ataques de, de voz sobre IP. Y, el, pues también lo que se está viendo es que barren todos los puertos. O sea, en realidad, si haces ese, ese cambio de, 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 ahora sí que del número de puerto oficial, ¿no? El estándar, lo cambias a otro, pues, para ocultarte un poco, pero lo que estamos viendo es que la, ahora sí que los bots están haciendo, pues, un escaneo completo. Ahora sí que lo que se mueva le están tirando, ¿no? Sí, no, pues, seguridad por oscuridad nunca es buena, ¿no? Pero sí te, te, te mitigas un poquito, este, a los, sobre todo a los script kiddies, ¿no? Y a los que, y a los que no, a, a los chafas, que son más los chafas que los buenos, aunque, pues, si ya tienes una granjota ahí de, de zombies haciendo, así, barriendo la reto, ya, ya perdiste, ¿no? Eh, o, ah, pero hay, por ejemplo, este, que casi nadie lo hace, ¿no? Pero modificas el banner de tu SSH, lo mueves de puerto, ya tiene que ser más inteligente el, 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 el robot para revisar la, el paquete en sí de, de, que le están recibiendo en el, cuando mandan el AC, este, para ver, para ver que si sea una firma de un servidor SSH, no nada, porque si le quitas el banner, pues, ya no está tan fácil adivinarlo. Por ejemplo, un Nmap, ya le, le quitas el, no creo que Nmap sí sabe, este, no, no me acuerdo, este, pero si le quitas el banner, ya está más, ya no está tan sencillo saber qué es, qué, qué servicio es, ¿no? Este, por otra parte, eh, cuando tú detectas que tienes un ataque de este tipo, por ejemplo, con Snort o así, que te mande un WhatsApp, ¿no? O algo, eh, tú, de hecho, lo tienes que hacer desde antes de que te ataque, ¿no? Tú puedes decirle al, al IP Tables que no permita conexiones de un mismo lugar, más de tres, por decir, este, en cada, en cada 30 segundos y cosas así. O sea, le dices, ah, ok, sí, ya tuve, ya tuve muchas, muchos accesos, es decirle, este, se llama Rate Limit, esa tranza, este, le dices, si me, si me entraron cuatro seguidos, cuatro peticiones seguidas hacia el puerto 22, este, no le hagas caso durante 60 segundos. Entonces, pues, ya tu ataque de, de, de fuerza bruta, pues, ya se, ya vas a tardarte quién sé cuántos años, ¿no? En, en que jales, si es que logra jalar, ¿no? Sí, exacto, exacto, ya estás haciendo un poquito más difícil, estás elevando o poniendo un cerrojo, ¿no? Adicional a la comunicación, porque si se lo dejas abierto, pues, es más sencillo, ¿no? Sí, claro, y aparte, o sea, por ejemplo, no debes de, no debes de, de permitir a Ruth que entre, pues, de manera remota, eh, de preferencia, nomás entrar por llaves usando tu llave pública, este, eh, eh, también puedes incluso llegar a, a restringir por, por, de qué IP se pueden conectar a tu compu, o tener una VPN, o sea, tener cerrado todo, más que nomás tener abierto el puerto de VPN, de OpenVPN, que hay ataques, ¿no? También para OpenVPN, pero, pues, ya, como quiera, ya, este, ya no tienes abierto todo, entonces, tienes muchas opciones, este, eh, pero cuando, cuando estás más vulnerable, obviamente, es cuando estás expuesto hacia afuera, ¿no? Cuando necesitas estar expuesto. Claro, claro, oye, y entonces, ahí, en, en Fail2Ban, lo que hacemos, y, y lo que tú decías con Snore, también, es, eh, pues, escuchamos, eh, paquetes y tomamos decisiones para bloquear los puertos, y me decías que también, también, aparte de eso, eh, aparte de, por ejemplo, esa parte de estar escuchando los, eh, los paquetes, también tenemos, eh, seguridad en la parte de logs, ¿no? Eh, en que está revisando, o está revisando las logs, que es lo que también hace Fail2Ban, ¿no? Revisa otras logs también, no solamente la del SSH, también puede revisar otros procesos, y ve cuántas, este, cuántas solicitudes de acceso tienen. Aparte de Fail2Ban, alguna otra herramienta que maneje logs, o alguna otra cosa que podamos hacer para estar al tiro con los logs, porque mucha gente, y aquí yo voy a, a tener que aceptarlo, ponemos a veces servicios o servidores, y dejamos las logs ahí bien bonitas, en modo relativamente fervoso, pero lo único que le metemos es un logwatch, una cosa así, este, nada más para que las borre, ¿no? Para que no te llene el disco duro. Pero no estamos haciendo nada más con ellas, o sea, están ahí, ni siquiera se centralizan. No sé, ¿tú qué aconsejas hacer con esas logs? Bueno, mira, todo depende de, este, de qué, de cuál es el propósito de tu, por ejemplo, tu servidor web, ¿no? Tienes un servidor web, y está tu blogcillo, y pues la neta, pues, te vale madre, o sea, está igual y si te lo hackean y tienes tu respaldillo, lo que sea, ¿no? Pero si estás jalando ya en algo, que te están dando una feria, que esa información genera dinero y así, pues sí tienes que tener un monitoreo más robusto de tus bitácoras. Existen muchos mecanismos de, ¿cómo se llama? Para, para la, para administrar bitácoras, el basicote, ¿no? El syslog, lo puedes tener distribuido. De hecho, es recomendable cuando tienes ya una granja de servidores, sobre todo cuando, cuando se está manejando ya una, una infraestructura distribuida, como de contenedores o máquinas virtuales que, que su vida es efímera, pues las bitácoras se están destruyendo constantemente. Entonces, es necesario tener un servidor especial para, para estar almacenando las bitácoras. Hay varios productos comerciales, este, de hecho, la, la última vez que, que este scale pasado en marzo, que, que anduvimos ahí, este, me sorprendió la cantidad, este, de, de compañías que se encargan nada más de bitácoras. Así, no, más de bitácoras. Y te dan alarmas y te enseñan unas grafiquitas bien lindas y reportes y acá, este, pero todos son servicios de nube. Entonces, ahí es donde dices, ¡ay, caray! Muy poquitos, este, te permiten, este, instalarlo, ¿no? Entonces, bueno, existen varios, ¿cómo se llaman? Varias, así como el que, como este... Oye, ahorita que hiciste, ¡ay, caray! ¿Qué opinas de los servicios en la nube? Estás, me sé que es otro tema, pero, pero ya, ya entraste, ya lo tocaste. Pues, a, a mí ya los, los chavillos me ven como, como el, un viejillo cascarrabias, ¿no? Porque yo les digo que tengan mucho cuidado de, de la nube. Si bien, este, es, es muy, ¿cómo se llama? Muy cómodo el usar servicios de nube porque, pues, no tienes, ya sea a nivel de que usas un, una, una, las máquinas virtuales de Amazon o de Microsoft o de Google o así, o ya hay servicios que, como Gmail y todo esto, pues, no tienes que preocuparte por saber ni cómo funciona ni cómo instalarlo, ¿no? Cuando eres un, un usuario silvestre, pues, ahí, la verdad, no, no veo, no veo ahí ningún problema, pero cuando eres un usuario que se dedica a la informática y te, tú solo te pones a depender de, de los servicios de otros, de, o que otro te instale tu sistema operativo, que otro sepa cómo está la topología de la red, que otro, ¿quién sabe qué está haciendo con, con las leyes? Por ejemplo, Amazon, los, los, este, las leyes de Estados Unidos permiten al gobierno de Estados Unidos acceder a la información de las compañías de internet y así nada más por cuando quiere. Entonces, y, pero siempre te dicen, pues, cifra tu máquina virtual. ¿Quién cifra sus máquinas virtuales en Amazon? Nadie, este, entonces, yo pienso que si sabes hacer tus cosas, si, como informático, ¿no? Si tú sabes instalar, si tú sabes hacer todo el deployment de tu sistema, pero dices, me conviene económicamente o cosas así, usar un servicio de Google, que, que cuando sabes hacer eso, nunca vas a decir, me conviene, este, o es muy raro, este, este, lo hagas y lo uses con conocimiento de causa y con una estrategia de salida, porque muy desafortunadamente los servicios de nube, su objetivo es tenerte encerrado, es un vendor locking muy, muy, muy sarro, porque van a ver cómo se va a poner gacho cuando se quieran bajar, sobre todo los gobiernos. Es más, México ya trató de bajarse de Azure y, este, no pudo. ¿Es más fácil vender el avión que bajarse de Azure? Se me hace que sí. Es más fácil rifar el avión sin rifarlo que bajarse de Azure. Ok. Eso quiere decir que está rudo, ¿eh? Este, entonces, es, es una onda de, de, haz tus, haz cuentas, ¿no? Ayer estaba hablando con un camarada que tiene un, un servicio de, 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 de internet, que ahora le dicen de cloud, ¿no? Y lo tiene sobre Amazon. Y le digo, oye, pues, ¿cuánto te está saliendo? Porque yo le digo, oye, si compras un servidor tal, tal, lo amortizas en, como en dos años, ¿no? Me dice, no, pues sí. Y le digo, ¿cuánto te cuesta nada más estar desarrollando en Amazon? Porque sus, su software depende de los servicios de S3. Entonces, o sea, está casado con Amazon su software, ¿no? Y me dice, no, pues la neta, sí ya me está saliendo como unos 120 dólares al mes. O sea, te está saliendo 120 dólares al mes y apenas estás empezando y nomás por escribir tu software. Sí. Ah, caray, pues échale números, ¿sabes? Porque, pues, te está costando, te, te puedes comprar un servidor, tenerlo en casa y lo amortizas en seis meses. Este, pero la raza, no sé por qué no piensas así, este, como que se van a la nube, se van a la nube todo y no se van híbrido y yo creo que para allá vamos, para un cómputo híbrido y eventualmente, este, se van a empezar a bajar y les va a doler y les va a costar mucho dinero y les va a cobrar muy caro. Es que la nube es sexy, ¿no? O sea, nos la vendieron como sexy. Entonces, pues, por eso yo creo que desde un inicio ya lo piensas así, pero, pero tienes razón. De hecho, a mí no me gusta desarrollar en nube directamente, pero igual yo creo que también es por contemporaneidad. Vamos a decir que ya estamos viejos, ¿no? No sé, no sé, pero, pero bueno, nos estamos desviando un poco. Pero no hay nada, no hay nada más sexy que tocar el disco duro, que es quitarle los tornillos y meterle la memoria. Eso es sexy, por favor, hombre. Ah, no, claro, y tú y yo lo entendemos, pero, pero hay mucha gente que no le gusta meterse en eso. De hecho, mucha gente que trabajaba, y tú lo sabes bien, que trabajaba, pues ahora sí que gestionando data centers, ese mercado se empezó a chicar y a chicar y a chicar en otros países, ¿no? Y eso también es generacional, León, creo yo. Sí, ¿verdad? No, no, adelante, adelante. Mi cuchara en estos temas tan sexys, pero a mí me tocó tener un HP Pavilion que me heredaron y no servía nada y aprendí a desarmarla porque no sé, un día servía el disquete, otro día no servía el CD y pues tuve que aprenderlo y entiendo ese sexiness de tocar las cosas, pero ahora pues que todo es digital y que estas generaciones ni siquiera conocieron los CDs, pues creo que por eso lo encuentran como más obvio, ¿no? Además a que a nivel de cliente cuando le dicen, es que tengo mi nube en Amazon, pues ya es como de, ay no, pues sí, sí le rifa a este vato. No, para mí cuando me dicen eso yo pienso, este güey está pendejo. Bueno, es otro tipo de depreciación, pero sí, te voy a decir por qué, o sea, hay un vato muy probablemente de mi edad administrándole su nube de Amazon, hay un ejército de raza, Amazon ahorita está, no, si te, te, les digo así que revisen la edad promedio de la gente que está contratando los, las compañías de nube, están contratando puro vato de 40, 40 y tantos, porque son los únicos que saben ya administrar sistemas operativos y necesitan gente que les esté administrando sus nubes y muy bien pagada. Exactamente, fíjate que, digo, no, es como una pequeña historia, algo al margen, pero sí, de repente nos hablan a nuestras barbas, a nuestra edad, así, oye, ¿puedes ir a instalar un sistema con un disco físico? Pues sí, ¿por qué no? Pues es que todos mis técnicos no lo hacen, o sea, todos ellos ya lo usan con un deploy en la nube, entonces necesito a alguien que sí sepa hacerlo físicamente, porque hay que hacer un arreglo RAID, por ejemplo, ¿no?, físico, y eso les da miedo, o sea, de verdad hay generaciones a las que les da miedo agarrar un arreglo RAID físico, es interesante, es interesante. Ustedes son joyas, o sea, van a ver, después se van a pelear por ustedes, porque ustedes sí saben cómo hacer las cosas, conectar los cables ahí de cómo se hacían antes las cosas. Te voy a decir, a mí no se me hace que sea tan generacional, se me hace que es, siempre ha habido raza que nunca se ha querido meter a las entrañas de las computadoras ni del software, y se llaman, y tal vez, no quiero ofender a nadie, pero eran los vatos que en el 98 programaban en Visual Basic y ganaban muy bien, y te decían, ¿y tú qué haces con esa porquería de Linux? ¿Para qué sirve, oye? Siempre ha habido esa raza, ¿no?, nada más que ahorita como la norma de la industria, digamos, es estar en Internet, pues ese mismo tipo de personalidades, pues necesitan que ya esté todo instalado, instalado, jalando, y con un botón, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esa es la onda que mucha gente piensa, y vuelvo a lo mismo que he dicho en otros programas, que al momento de contratar servicios en la nube, ellos creen que Amazon y estos Azure se va a hacer cargo de la seguridad, de los respaldos, de todo, y no, la verdad es que ellos en algún momento se van a lavar las manos y te van a dejar con tu problema. Sí, claro, lo que quieran es la mensualidad, ¿no? O sea, que tú tengas un pago mensual, pero que los problemas también sean tuyos, ¿no? Sí, no, hijo, hay la historia de terror de que se fue el vato que puso la tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Ah, no puede ser, sí, es cierto, no lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado. Bueno, hasta el mail, pues, o quien haya configurado eso, pues sí, también es un tema. O el que subió el padrón electoral a una MongoDB sin contraseña. Ah, cállate, sí, claro. Ya lo hemos tocado eso en este podcast previamente. Oigan, pero antes de continuar, porque siento que ya vamos a abandonar el tema de la seguridad. Estamos abandonando el tema, de hecho. Estamos abandonando otra cosa. El último tema que quisiera tocar contigo sobre seguridad en servidor Linux, Iván, es la parte de C-Linux, la seguridad contextual. Y hay mucha gente que lo primero que hace cuando instala un servidor Linux es quitarle, así, darle clic en quitar seguridad contextual. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Para qué sirve? O sea, para la gente que no lo conoce, ¿qué onda? ¿Y por qué demonios la documentación es tan difícil? Cuéntanos. Ah, déjame agarrar un vuelo. Es que la gente ama odiar a ese Linux, ¿no? Bueno, me voy a ir un poquito antes para ver los modelos de seguridad o al menos este par de modelos de seguridad que se manejan en Linux. El tradicional, ¿no? Que se llama DAC, que es acceso discrecional. O discretionary access control, que es el de los usuarios, grupos y bla, bla, bla. El tradicional, que funciona bastante bien. Este, y que desde un principio es de las cosas que nos enseñan en cuando usamos un sistema Unix. Y por eso existe la ilusión de que técnicamente son más seguros, ¿no? Porque desde un principio te dicen, nunca uses root, usa tu usuario, bla, 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 bla. Este, y a contraparte de los sistemas Windows, por ejemplo, que, ¡ah, piche administrado! Este, y ahí es donde, y te vas a los warres, ¿no? Todo existen los warres, ya no sé. Este, a Softonic, ¿no? Cosas así. Ahora son torrents, ¿no? O no sé. Sí, Softonic. Taringa. Taringa, sí, ¡ay, taringa! Bueno, este, y existe una, una mandatoria access control, que es, control de acceso obligatorio, que este, es el de, es el de Linux, que es un conjunto de políticas. ¿Qué es esto? Se establecen, por encima del control de acceso tradicional de los sistemas Unix, se construyó una capa dentro del kernel Linux, o sea, no es un programa que esté corriendo ni nada, es un, este, es un, una subsistema, digamos, del kernel Linux, bueno, no es un subsistema, es una funcionalidad, que permite establecer políticas de acceso a archivos en base a contextos o conjuntos de contextos. Entonces, no me considero un especialista en ese de Linux, pero he jugado lo suficiente con él como para, para amar o odiarlo, odiar amarlo, este, y si es una capa necesaria, dicen que AppArmor es más sencillo y así, no, no diría. AppArmor es de, es el, la contraparte de Debian, ¿no? De, de, los hijos de Debian. Sí. Bueno, es más bien de Ubuntu, ¿no? Sí, y claman que es más sencillo, este, pero ahí es donde yo digo, bueno, este, ¿por qué tiene que ser sencillo, no? Eh, siempre, este, que hay un sistema que tiene mucha granularidad y muchas opciones, tiende a ser complejo. Sin embargo, ese Linux parte de una, de una, este, de una definición muy sencilla, que es a este conjunto de archivos le vamos a dar un contexto de seguridad, este, estos usuarios están dentro de ese contexto, tienen acceso, no tienen acceso, y ya, ahora construye todas las políticas, ahí es donde se torna complicado, eh, yo recomiendo a la raza, este, que en su escritorio, y me van a mentar la madre, este, que lo pongan en permisivo, porque, sobre todo cuando tienes un escritorio tipo Fedora, porque siempre estás instalando cosas nuevas y así, y, a veces, las políticas de ese Linux no están actualizadas, o, o, ni siquiera se han agregado para cierto tipo de programas, o programas que cambian, eh, lugares donde tienen que ir. Entonces, si está un poquito de hueva, estar, este, que estás trabajando, y lo, pfff, una, una BCD de seguridad, ay, chingada, este, quitarlo, ¿no? Este, es irresponsable, altamente irresponsable, pero a nivel escritorio ha sido un poquito de hueva. Ahora, en un servidor, sí es obligatorio tenerlo activado, sobre todo porque en un servidor siempre tienen que estar en donde deben de estar las, los archivos de Apache, los archivos de Nginx, etcétera, tienen que estar en el mismo lugar con los mismos permisos y manejados por el mismo usuario, si no, va a tronar, y eso está bien, y tiene que ser engorroso si lo quieres hacer diferente, porque precisamente el punto es que no lo puedas hacer. Entonces, ya estando en ese, en ese, este, en, partiendo de esa premisa, si, si eres como yo, que, que te encanta andar moviendo las cosas del lugar, eh, eh, pues tienes que estar revisando, eh, el audit log de, de, del sistema, en el que te está diciendo, eh, las violaciones a ese de Linux que estás haciendo, y usar el, el, el programa audit to allow, para generar las reglas de, de, de los nuevos archivos o nuevos lugares de los archivos. O sea, por ejemplo, yo pongo mis, mi, este, mis, eh, eh, document root de, 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 de los, de los webs que tengo, no los pongo en, eh, usr, share, html, bla, 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 que es con Nginx, creo que es el, en donde están, los pongo en home, entonces, me menta la madre, y luego, ay, pues, si yo los quiero poner acá, ¿no? O, o las bitácoras las quiero poner en otro lado, y así, pero yo sé que, que me va a llorar ese de Linux, y ya, pues, le digo, ay, ese de Linux, aquí está una nueva política, ¿no? Y yo las empaco, y las tengo ahí guardadas, y las, y las doy de alta cuando, cuando es necesario. Este, eh, eso es así, obligatorio, en un servidor, y te va a dar dolores de cabeza, y cuando te da dolores de cabeza, estás haciendo algo mal, algo indebido. Ok, ok, prácticamente, eh, te está cuidando, es como ponerle unas, este, una cerca, ¿no? A tu rebaño, y que tu rebaño no salga de donde tiene que salir, aunque si no estuviera, eh, ese Linux, eh, instalado, eso, eso sería permitido por el sistema, ¿no? O sea, eso podría pasar, pero con esta seguridad adicional le pones esta cerca, ¿no? Para que no, no, no salten por ahí tus borreguitos, ¿no? Más o menos por ahí va, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, lo que puedes hacer cuando, en, en el caso del escritorio, es recién instalado, tener ese de Linux en modo permisivo, y, y estar, y estar trabajando, digamos, unas horas, y que te genere un chorro de los, de los mensajes de, de negación, de, 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 de violación de ese de Linux, generas tus políticas, y luego activas ese de Linux. Entonces, ya, ya, ya no te va a estar dándola. Ándale, eso suena muy bien, que las puedes ir generando, perfecto, eso, eso es una muy buena decisión, y aparte, cuando tú desarrollas un producto basado en Linux embebido, pues también vale la pena que lo levantes y empieces a ver qué es lo que estás haciendo, ¿no? Para que generes esas políticas, y que no le pidas a tus consumidores que desactiven Linux para que instalen tu producto, ¿no? Sí, si traes un embebido, eso está más fácil todavía, porque generalmente los embebidos no están ejecutando tantos programas. Entonces, de volada vas a saber, vas a poder configurar bien tu ese de Linux. Sobre todo cuando estás haciendo un, 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 una cosa nueva, este, pues no existe la política de ese de Linux, entonces las tienes que generar tú. Súper bien. Hola, hola. Oye. Ah, ¿qué pasó, Iram? ¿Cómo estamos? Yo tengo una pregunta. Hola, Iván, ¿cómo estás? Salina. Hola. Perdón, llegué un poco tarde. Hola, hola, bien, bien. Vamos, ¿qué tiene aquí? Estamos, nomás faltan las chelas. Hola, apenas viene lo mero bueno, no te preocupes. Está buenísimo esto. Yo, yo sinceramente no he utilizado mucho ese Linux. Sí, lo escuché desde hace mucho tiempo, pero recuerdo que en alguna conferencia que fui un chico de IBM, me parece, manejaba algunos servidores de Bancomer. Él, él mencionaba que era mucho mejor utilizar ese Linux. ¿Por qué? Porque a nivel de, como funciona a nivel de kernel, eso lo que hacía era consumir mucho menos recursos. No sé, es una, es una duda que tengo para ver si es cierto, si es mucho mejor eso, ya que pues al final de cuentas hace como una, una validación de la integridad de los archivos que están en el servidor. Hasta donde tengo entendido. Y pues también ese nivel de procesamiento como que pues puede sobrecargar el servidor y puede volverlo lento. Entonces, esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, algo que tienen muchos de los administradores es, o el dolor de cabeza de todos ellos es, toda la parte de los logs. ¿Cómo le haces para analizar todos esos logs que se generan? Al final de cuentas, pues, que encontraron un archivo de logs de a lo mejor 10,000 o 20,000 registros, tal vez por día o por semana. Entonces, ahí es, ¿cómo, cómo, cómo puedes tú identificar exactamente entre toda esa basura? Pues, ¿cuáles son los, los, o cuáles son los indicativos para ti de, ok, realmente esto está sucediendo o aquí tengo una violación de seguridad? O ahí, ¿cómo le haces? Los, los de ese Linux o los, o las bitácoras en general. No, los de ese Linux. Ah, es que lo, es el, los, los bitácoras de ese Linux están de ese tipo que dices, están en un archivo particular que se llama audit.log, está en barlog, audit.log. Y ahí nada más se están grabando las, se están dando entradas de, de las violaciones de ese Linux. Ok, lo preguntaba porque como mencionabas que lo colocabas en modo permisivo, entonces también hay muchas cosas que supongo que se registran y que no son precisamente, no sé, violaciones de alto riesgo, ¿no? No, no, el modo permisivo, este, es que tiene tres modos ese de Linux. El, el Enforced, que es activado, permisivo y desactivado. El, el Enforced, pues obviamente no te deja hacer las cosas, ¿no? Si, si no cumples con la, si no estás cumpliendo con los requerimientos de la, de la política. El permisivo sí te deja hacer las cosas, pero te, pero en la bitácora se comporta como si estuviera activado. Entonces te registra la violación. Entonces tú de ahí puedes sacar todas las violaciones y generar una política particular para tu compu. Ok. Y luego ya activar el ese de Linux. ¿Y cada cuándo recomiendo revisar todos esos logs diarios, una vez a la semana, hacer ese análisis? Pues fíjate que, eh, por ejemplo, bueno, eh, si lo tienes activado, vas a ir a revisarlo por, este, en cuanto te dé lata, ¿no? Eh, pero cuando lo tienes permisivo, por ejemplo, Fedora, te muestra notificaciones de escritorio cuando existe una, una violación a, a una política de ese Linux. Entonces tú puedes estar, ah, que anillo, me salieron muchas, voy a generar una, una, este, voy a generar una nueva política para, para que sea Linux, sepa que yo hago esto. Sí, claro. No, pues sí, tenerlos en modo permisivo yo creo que es una gran ventaja, ¿no? Porque al final de cuentas no estás bloqueando nada, pero sí te puede, sí puedes ver qué es lo que está pasando dentro de tu servidor. Ajá. Sí, bueno, de hecho, te digo, eso está más recomendado para la, para la estación de trabajo. Este, y luego, te digo, instalar todo, bla, 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 checar tu audit, tu audit log, generar una, una política en base a las, a las violaciones que tuviste y luego habilitarlo, este, y ya tienes trabajando tu escritorio bien. En el servidor, este, siempre tiene que estar activado, este, y si te salen errores es porque tú te estás saliendo del estándar de, de tu distribución. Entonces, ahí ya tienes tú que estarle ahí acá. En realidad no deberías de estar, este, batallando con eso, con un servidor, este, Centos, por ejemplo, ¿no? Un rel. Ok, perfecto. Y en cuanto al, al, al poder de procesamiento, ¿no se consumen muchos recursos? Pues mira, el, el, el SD Linux en realidad no te consume recursos más que, es un pasito de chequeo de la, de las políticas que están cargadas en memoria. Entonces, este, no está leyendo archivos, no estás, digo, más allá de los que, de los que tú le estás diciendo que lea, este, y como está a nivel de kernel, es muy rápido. Y no, y no te consume muchos recursos. O sea, es un, la ventaja que tienes con SD Linux es que tiene ya como más de 10 años de estarse desarrollando y depurando, este, y, eh, jala súper rápido. Yo, yo, yo he estado, yo he usado, este, eh, sistemas con SD Linux en, en computadoras ARM y nunca he sentido realmente una lentita. Esa es cuando, cuando están muy limitadas, unas raspberries acá con 512 y así. Y nunca sentí, nunca sentí una sobrecarga del sistema. Este, el, en contraparte con el app ARMOR, que es más una aplicación. Este, yo la neta, eh, no lo conozco tan bien, pero no creo que tampoco tenga problemas de eficiencia. O sea, más bien, este, eh, es cuestión de, ahora sí que de, más, más que técnica, más de lo, más, si te gusta la nieve de limón o la nieve de piña. Este, al final van a hacer lo mismo y no vas a tener ese overhead a canijo. Pero si te súper importa, obviamente que ese Linux va, va a ser menos, este, va a tener menos carga, ¿no?, en la, en la computadora. ¿Qué pasa si, si tienes esto, este malware, un atacante que genera archivitos? ¿Cómo puedes hacer esto, este chequeo de firma de tus archivos que están en el sistema para que, pues, obviamente, si un sistema es productivo, pues, va cambiando ciertos archivos como logs, como los archivos de trabajo, por así decirlo, bases de datos, no sé, ¿no? Depende de para qué lo tengas. Pero de alguna manera, eh, tú quieres asegurar que no se escriban archivos en lugares donde no deben por, este, eh, bueno, que tengas una firma, que si los cambian, pues, puedas checarlo. ¿Existe eso? ¿Hay alguna solución? ¿Cómo, cómo ves esa parte? ¿Te refieres a, a que un usuario no puede tener acceso a otro archivo? Bueno, eso, eso per se la arquitectura del sistema lo tiene. Más bien es, eh, que, por ejemplo, alguien logre vulnerar tu, tu, algún servicio y ese mismo servicio, eh, por ejemplo, eh, te ponga, te haga defacement, o sea, te ponga, no sé, otra página web en donde tu servidor web apuntaba, ¿no? Entonces, eh, cuando tú hagas una auditoría, poder sacar esas firmas de los archivos que fueron cambiados, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ah, como tener más con un MD5 o algo así. Ándale, checar algunas firmas de tus archivos para que cuando llegue el momento, pues, tú puedas decir, estos sí son míos, estos sí son mis hijos y sí los reconozco, ¿no? Sí, pues, puedes tener un, o sea, puedes tener todos con cada, de hecho, puedes tener ya, hacer un TAR y sacar un MD5 de todo y si no hay una, una, este, una, una equivalencia con la firma anterior, pues, ahí hay un problema, ¿no? O puedes tener una firma MD5 por cada archivo. De hecho, eso se usa mucho, pero cuando descargas cosas de internet, ¿no? Este, a mí me da mucha risa cuando, por ejemplo, no sé, vas a descargar el, el ISO de Fedora desktop o algo así y puedes descargar también el MD5, ¿no? Este, pues, si alguien se metió al servidor y te metió un ISO con, con malware, pues, también das el MD5, ¿no? Del ISO de una vez y ya, si ya pudieron escribir ahí. Este, pero obviamente que previenen ondas de men in the middle o cosas así, pero, pues, también estos men in the middle. Oye, no dices de broma, pero ya pasó, ¿eh? Ya pasó que te metieron, hicieron un cambio, ajá, pero los, los tipos, los burros olvidaron poner el MD5 y por eso los cacharon, porque hay gente que sí usa los MD5s. Entonces, de hecho, creo que los atraparon con el SHA-1, ¿no? Ya ves que también está esa parte. No me acuerdo qué, qué, qué distro fue, pero sí pasó. O sea, eso, eso que dices sí pasó. Sí hicieron ese cambio en el ISO, pero los cacharon porque se les olvidó poner la firma. Pues, qué güeyes. O sea, yo, si yo ya, ya me metí ahí, pues, ya, ah, bueno, no hay cinco de la de esto. O sea, no tiene, ya no tiene chiste. Este, pero sí, o sea, puedes tener ese tipo, pues, ese tipo de firmas. Puedes tener, por ejemplo, puedes tener un contenedor y tener todo lo que son tu programa montado como, si, del file system, del host, como solo lectura. Y, pues, si el atacante logra, logra, este, por algún error en los programas, logra poder escribir en el sistema. Si trata de escribir en los programas, digamos, del software, un PHP, un WordPress, lo que sea, pues, no va a poder porque está montado como solo lectura del sistema. Este, puedes hacer ese, hay ese tipo de truquitos también. Sí, claro, yo creo que para implementar este tipo de herramientas hay que hacer un análisis, tal vez en un análisis tan profundo. Pero, por ejemplo, cuando una vez me comentó, DIN, que igual tenían ahí un programa con uno de los servidores, entonces, lo que ellos hicieron fue como que hacer, implementar las políticas que realmente hacían los bloqueos, que son las forzadas, ¿no? Bueno, las que no te permiten hacer absolutamente nada, sobre los archivos que no van a cambiar porque va a ser muy difícil de cambiar. Es decir, tienes que pensar, ok, a lo mejor en tal vez en el archivo donde serán de alta los usuarios del servidor, pues, eso no cambia, ¿no? Y si cambia, yo voy a saber que esa política, la primero la tengo que desactivar, porque en el caso de que a un internet, si es un servidor, pues, a lo mejor se va a crear un usuario o le va a cambiar la presencia a uno de los usuarios, entonces, ahí es donde te debe lanzar la alerta. Más que nada, se utiliza como, un principio que se utiliza como para archivos que son básicamente estáticos, pero que son críticos tanto para tu aplicación desde la web o tanto para el servidor. Sí, o sea, por ejemplo, recientemente agarré el paquete de Nextcloud de Fedora y dentro del archivo que genera el paquete, crea políticas de ese Linux precisamente para eso, que no puedas escribir en los archivos del software Nextcloud, pero que sí puedes escribir en la parte de datos, aún si tú le das permiso de usuario para que pueda escribir. O sea, se ejecuta, por decir, como el usuario Nginx, que lo estás ejecutando en Nginx. A mí ya no me gusta Apache. Lo ejecutamos como Nginx y le das permisos de escritura al usuario Nginx sobre el index PHP de Nextcloud. La política no te va a permitir de todas maneras escribirlo. Esto es con ese Linux, ¿no? Es una de las cosas para lo que nos sirve. Excelente. Oye, Iván, otra preguntota. A futuro, ¿qué herramientas ves de seguridad que vayan a salir sobre Linux? Ah, uy, este, oh, es que hay muchas cosas. Hay una cosa que no debería decir. Este, pero Linux podría ser, podría ser mucho más seguro. Primero que nada, viendo que hubieran aceptado mucho antes los, los, este, los parches de GR Security. Este, si los hubieran aceptado, no se habrían ido, este, un poquito tipo closures, ¿no? Este, que sean un poco más abiertos en esa parte de seguridad. Incluso, por ahí hay un paper de Dennis Ritchie en el que habla de, que es como del 70 y tantos, en el que habla de todos los problemas despotenciales de seguridad de Unix, porque no está pensado con la seguridad en la mente, está pensando con la flexibilidad en la mente. Este, entonces, cuando tienes mucha flexibilidad, puedes hacer muchas tarugadas. Este, entonces, primero que nada, hay, hay varios, este, como son varias iniciativas dentro de la comunidad que desarrolla el Kernel, ya hablando a nivel Kernel, de tener parches de seguridad más robustos. Este, hablamos de que todas estas vulnerabilidades de Spectre y Meltdown, que ya no son una vulnerabilidad, sino son familias de vulnerabilidades, y son, esparchan una y sale otra y así, ¿no? Porque el error está en el hardware, ¿no? No está en el, en el software. Esto es como si, como cuando, este, se está, como que se le está saliendo agua a algo y luego le tapas un hoyito y luego se abre otro y se abre otro y se abre otro, ¿no? Este, en realidad, pues es el material del globo, ¿no? Que estaba defectuoso. Este, otra, tener una concientización de la, de la seguridad entre la comunidad, porque la neta, hay veces, hay mucha raza que sí le, le vale un poquito más, sobre todo cuando estamos hablando de servicios cloud, como están mencionando, que asumen que, que por default van a ser seguros los sistemas, porque están en la nube, pero, pues, en realidad es lo único que te hacen es tentar proveerte con una infraestructura sobre demanda y ya todas las buenas prácticas dependen de ti. Hay, hay ciertos playbooks de Ansible que puede uno ejecutar en los servidores y nos va a poner políticas de ese Linux, acomodar permisos, acomodar configuraciones y todas son buenas prácticas recolectadas de los estándares que manejan bancos e instituciones de, de seguridad. Este, que los, todos los que tenemos un servidor deberíamos de, de ejecutarlo. Le recomiendo a la raza que ponga Ansible Hardening, este, incluso si quieren Linux, ¿no? Este, y ahí nos van a, les, les aparecen muchas, este, muchas opciones. Yo creo que es, eso es, es lo que comentabas, preguntabas del futuro. Se me hace que por ahí va, va mucho este futuro, integrar dentro de, de, de nuestras distribuciones, este, este Hardening a la hora, incluso, de, de estar haciendo la instalación del sistema. Perfecto. Y, pues, para los novatos que a lo mejor ya después de escuchar este podcast quieren empezar a implementar ese Linux, ¿qué les recomiendas? Que tengan paciencia. No, les recomiendo que busquen videitos de Dan Walsh en el YouTube, en el que explica cómo funciona y, y de qué te protege. Una vez que entiendes, eh, lo, lo, las protecciones que te da ese Linux, este, te va, te va a gustar amar, odiarlo. Porque yo siempre reniego, eh, yo hago mis tuitazos ahí, que, eh, pinches de Linux y no sé qué, pero no, lo desactivo. Este, al menos en los servidores, ¿no? Eh, porque sé que me está ayudando. Y cuando me hace batallar es porque yo estoy haciendo o algo nuevo, que generalmente estoy desarrollando algo nuevo y me topo con que no existe la política de ese Linux, ¿no? O moviendo las cosas del lugar, que no son las estándares. Entonces, es tener paciencia y recordar que, este, cual, cual, todas las cosas nuevas, cuando empezamos a usarlas, entre más poderosas, se van a sentir muy complicadas, ¿no? Pero, en realidad, no, no está tan complicado una vez que, que, que te aprendes más o menos el flujo de trabajo. Y, ah, yo quisiera cerrar con una pregunta que tal vez es un poco financiera. Pero, pues, eh, IBM reportó su, su cierre fiscal del año pasado. Y Red Hat fue una de las cosas más importantes que, que impulsó esta empresa. ¿Tú crees que, que IBM está dependiendo un poco de, de Red Hat en cierta manera? Yo creo que, eh, en términos así de business, Red Hat, digo, IBM compró Red Hat para tener una presencia en el mercado de cloud y tener un dominio del mercado de Linux Enterprise con RHEL, que muchas gracias se le olvida y lo dan por sentado y que nomás hablan de cloud, pero, pues, al final de cuentas, se necesita un sistema operativo que esté bien, este, bien desarrollado y bien auditado. Te lo digo porque de manera interna yo he visto cómo se manejan, por ejemplo, problemas de seguridad en, en, de, de, de RHEL. Pasas como por cuatro niveles de revisiones y a nadie le gusta tener un CV. Así te lo digo. O sea, es un, un, una responsabilidad de que te, de que te lo revisan por acá. Pum, 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 pum. Un, un, un escrutinio súper, súper granular y, y si no los pasan, no, no entra el paquete al, 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 a la distribución. Este, y la visión también de comunidad, yo creo también, porque, este, Red Hat es una compañía de ejemplo de desarrollo comunitario. Este, este, eh, ¿cómo se llama? Y, 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 y ha probado ser un caso de éxito. IBM está muy integrada, pero no de manera formal a las comunidades Linux y todo esto. Entonces, incluso acaba de nombrarse presidente allí en Whitehurst, eh, de, de IBM. Este, entonces yo creo que sí se nutrió mucho de la, de la cultura de, de Red Hat IBM. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. No, hombre, Iván, pues, te agradecemos mucho estos, este tiempo que nos has dedicado y que nos has podido explicar un poco este abanico de cosas que se le puede poner de seguridad a nuestros sistemas Linux. Y, pues, igual, eh, te comprometemos para que participes con nosotros en otros podcasts hablando de otros temas interesantes de seguridad, de tecnología, y, y de información, pues, en español, ¿no? Para compartir este, estas noticias y este, este conocimiento, pues, que también nos sirva de este lado, todo, ¿no? Del, del, del globo. Claro que sí, este, puestote. De hecho, este año traigo la, la, la manda de, de andar, este, de, de farol por todos lados, y si me dan la oportunidad, pues, yo encantado. Buenísimo, gracias, gracias a Lina, gracias a Irán, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, Iván. No, ustedes, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, Iván. Hasta luego, bye. Nos vemos. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. El robo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. El Banco de México. 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 Gracias por ver el video.